En el municipio de Pedregal, autoridades lograron la incautación de 21 paquetes de pólvora, al parecer sería distribuida en esta temporada decembrina. El resultado se logró en medio de operativos de control realizados en el municipio de Pedregal por la seccional de tránsito y transporte, dejando el material y al conductor de este vehículo de transporte intermunicipal a disposición de las autoridades competentes.